Bajo quinto, tigresa y guitarra de coco. Cristales en mi troca bien polarizado, pa' que no vea pa' adentro el negocio que cargo. Arriba de mi troca muy poco me bajo, mi radio y celular se la pasan sonando. Mi madre preguntó por qué tanto dinero, esta casa es humilde pues como le has hecho. Sonriente le dije, mi trabajo es derecho, si supiera mi madre por eso ni duermo. Como siempre lo quise, loco se le dice eso, Rolex siempre en la mano, bueno perder tiempo. Mi padre me dijo en este mundo el respeto, solo tienes que hallar la forma de obtenerlo. Dale segunda. Dale segunda. Muy bien muchachos, gracias, gracias. Gracias. U.S. Music Store in Downey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!